Manasés y Efraín fueron los dos hijos de José, el gobernador de Egipto, frutos de su unión con Asenate, una egipcia que era hija de Potífera, sacerdote de Om. Manasés y Efraín desempeñan un papel importante en la historia de los israelitas, ya que fueron los progenitores de dos tribus de Israel. La breve historia de Manasés y Efraín está registrada en el libro de Génesis, en el capítulo 41, donde se mencionan los nacimientos de los dos hermanos. Además, el capítulo 48 también relata el momento en que Jacob bendijo a Manasés y Efraín. En este video, comprenderás todo lo que la Biblia dice sobre Manasés y Efraín. Pero antes de comenzar, si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invito a suscribirte ahora y darle like para que te notifiquen cada vez que haya un nuevo video aquí en el canal. Comenzaremos el video hablando de Manasés. El nombre Manasés lleva consigo el significado de Aquel que hace olvidar o Haciendo olvidar. Este nombre podría estar relacionado con la declaración de José en el momento del nacimiento del niño, cuando expresó, Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y la casa de mi padre. Manasés nació antes de que ocurriera la gran crisis que asoló la tierra en esa época. En ese periodo, José ya ocupaba el puesto de gobernador de Egipto, convirtiéndose en el segundo en autoridad, solo después del faraón. Sin embargo, la Biblia no proporciona detalles personales de la vida de Manasés, solo registra el momento en que recibió la bendición de su abuelo Jacob. El primogénito de José, Efraín, fue su segundo hijo. El nombre Efraín se deriva de una raíz que lleva el significado de fertilidad y transmite la idea de ser próspero o doblemente fructífero. El texto bíblico menciona que, cuando Efraín nació, José afirmó, Dios me ha hecho próspero en la tierra de mi aflicción. Similar a Manasés, Efraín también nació durante los siete años de abundancia en Egipto. Sin embargo, al igual que su hermano, la Biblia no detalla su vida personal. La verdadera importancia en la historia de Efraín radica en el episodio que involucra a los dos hermanos cuando recibieron las bendiciones de Jacob. La Biblia narra que, cuando Jacob ya estaba en su lecho de muerte, bendijo a sus hijos. En este contexto, José acabó recibiendo el derecho de primogenitura en lugar de sus hermanos, Rubén y Simeón, quienes fueron desplazados debido a sus pecados. Para aquellos que no tienen conocimiento, Rubén se había acostado con Bilá, la concubina de Jacob, y Simeón actuó de manera condenable al masacrar a los psiquemitas junto con su hermano Levi, en represalia por el acto de violencia del príncipe de esa nación contra Diná, su hermana, quien también era hija de Jacob. Si no conoces la historia de Diná, en este canal tenemos un video que cuenta su historia. Lo dejaré en los comentarios fijos o en las tarjetas. Después de este video, también puedes verlo. Con estos eventos como contexto, José fue elegido como el favorecido para recibir la bendición patriarcal, reemplazando los derechos de primogenitura. En aquel tiempo, la primogenitura aseguraba una doble porción de la herencia. En este sentido, la porción doble que le fue asignada a José ocurrió a través de la adopción de sus hijos por parte de Jacob. En otras palabras, el patriarca Jacob reconoció a Manasés y Efraín como sus propios hijos, bendiciéndolos como los líderes fundadores de las tribus de Israel. Sobre esto, el texto bíblico relata este acontecimiento de la siguiente manera. Y aconteció después de estas cosas que alguien dijo a José, Mira, tu padre está enfermo. Entonces José tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le informó a Jacob, y le dijeron, He aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces Israel se fortaleció y se sentó en la cama. Y Jacob dijo a José, El Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo, He aquí, te haré fructífero y multiplicaré, y te haré una multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora, tus dos hijos, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti en Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos como Rubén y Simeón. Pero los hijos que tengas después de ellos serán tuyos. Al nombre de sus hermanos serán llamados en su herencia. No obstante, algo sumamente interesante ocurrió en el momento en que Jacob bendijo a Manasés y Efraín. A pesar de que Manasés era el hijo mayor, su hermano menor, Efraín, recibió la bendición principal. Jacob colocó su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés, tal como se relata en el libro de Génesis, en el capítulo 48, entre los versículos 8 y 16. Cuando Israel vio a los hijos de José, preguntó, ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Entonces Israel dijo, tráelos cerca de mí para que los bendiga. Los ojos de Israel estaban débiles por la vejez, apenas podía ver. Entonces José los acercó a él e Israel los besó y abrazó. Israel le dijo a José, no esperaba volver a ver tu rostro y ahora Dios también me ha permitido ver a tu descendencia. José luego los apartó de las rodillas de su padre, se inclinó ante ellos y puso a Efraín en su mano derecha y a Manasés en su mano izquierda. Sin embargo, Jacob cruzó deliberadamente sus manos al bendecirlos, poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el haillo menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, a pesar de que éste era el primogénito. Jacob bendilló a José diciendo, el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor durante toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha librado de todo mal, bendiga a estos muchachos, y que en ellos sea recordado mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, que crezcan como peces, numerosos en medio de la tierra. Cuando José se dio cuenta de que la mano derecha de Jacob estaba sobre Efraín, el hijo menor, trató de cambiar la posición para que Manasés, el primogénito, recibiera la bendición principal. Sin embargo, Jacob ya había explicado que aunque Manasés era el mayor, su hermano menor, Efraín, sería más prominente. Esto indicaba que la descendencia de Efraín tendría una grandeza superior a la de Manasés. De esta manera, el nombre de Efraín fue colocado por delante del nombre de Manasés. A lo largo de la historia bíblica del Antiguo Testamento, es evidente que la descendencia de Efraín estaba destinada a una grandeza mayor que la descendencia de Manasés. Después de los eventos narrados en el libro de Génesis, Manasés y Efraín son mencionados principalmente como líderes fundadores de las tribus que llevan sus nombres. Incluso aquí es importante aclarar que la Biblia también registra la historia de otro individuo llamado Manasés, que no tiene relación con Manasés, hijo de José en Egipto. Este otro Manasés fue un rey, hijo de Ezequías, que reinó en Judá. Curiosamente, muchas personas confunden a estos dos personajes, a pesar de que el rey Manasés vivió cientos de años después de Manasés, el nieto de Jacob. En el caso de Efraín, el libro de crónicas presenta una lista de las doce tribus de Israel y menciona a los descendientes de Efraín. En este relato, se citan los nombres de los hijos de Efraín, especialmente Eser y Elead, quienes murieron al intentar robar ganado de los hombres de Gat, además de Mela, quien fue antepasado de Josué. Sin embargo, es desafiante determinar si, en este contexto, el nombre Efraín se refiere al patriarca de la tribu, es decir, al hijo de José directamente, o a uno de sus descendientes. De cualquier manera, el principal objetivo del cronista al mencionar a Efraín era destacar la línea de descendencia de Josué, quien pertenecía a la tribu de Efraín. Si disfrutaste el video de hoy, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir este video con amigos y familiares. Hasta el próximo video. Dios te bendiga.